...en el deporte profesional. Así que me da la impresión que estamos muy entusiasmados con el nuevo posicionamiento que ha tenido nuestra organización cuando hablo de entrenadores y seguramente en futuras charlas que van a tener en este curso se van a ir enterando en qué lugar estamos hoy y a dónde queremos llegar como organización en beneficio de todos los que trabajamos o dejemos de trabajar en esta hermosa profesión. Cuando hablo del diagnóstico de situación, algo que no es voy a tratar de llevar el orden, algo que no es menor, siempre recomiendo a los entrenadores o a los que han trabajado conmigo que tengan una reunión obviamente con el dirigente que los contrata para saber no solamente por qué los contrata sino conocer qué opina el dirigente que nos contrata. Una vez que sabemos qué opinan nosotros empezamos a construir por eso siempre digo que la primera reunión es muy importante lo pongo como un aspecto importante porque en la primera reunión yo tengo que empezar a construir el diagnóstico de situación esa primera reunión con el dirigente es para escucharlo no para hablar uno entonces por ejemplo recién el tema de discusión era que la dirigencia nos pide que tengamos cuidado a la hora de elegir un importado por ejemplo obviamente eso va a suceder si yo sé en la primera reunión con qué presupuesto cuenta para armar el equipo obviamente el 80% de los entrenadores que están en esa reunión el dirigente no les dice tengo un millón de dólares dos millones o tres millones muy pocos dicen cuánto tienen para gastar entonces nosotros lo que no importa el club que dirigamos queremos siempre los jugadores macalos pero que queremos ganar alguno quiere perder ninguno en este ambiente es ganar entonces justamente estábamos hablando de eso que en ese blanqueo de situación uno puede adaptarse o no o quedarse o no en la situación a mí me contratan y el dirigente me dice a mí mirá tenemos tenemos 100 mil pesos la mayor comunidad de américa latina de entrenadores profesores y preparadores físicos demuestran su estilo y forma de trabajo en clubes asociaciones federaciones y selecciones de argentina y del uruguay los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos liga c liga b tna liga nacional de básquetbol campeonatos sudamericanos panamericanos juegos olímpicos y mundiales en toda la las del uruguay y